Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es el fin, ¿no? El quinto video de la serie Empreendimiento en el Comercio Internacional, el quinto video. En el primer video hablamos del objetivo grande, inspirador. En el segundo video hablamos del equipo y el papel del líder, del liderazgo, ¿no? En el tercer video hablamos del planeamiento de un proyecto, sea el pequeño, mediano, grande, ¿no? En el cuarto video hablamos de la ejecución, la importancia de ejecutar el plan. Un plan bueno, si no hay ejecución buena, no vale la pena. En el quinto video, que es hoy, vamos hablar del legado, el ejemplo que queda para la historia. Si tú todavía no estás inscrito en este canal, hágalo ahora, se inscriba y también clica en la campanita. Todos los jueves tú vas a recibir un video como este para te inspirar a exportar e importar más y mejor. Acompanhe el video hasta el final. Ahora estamos terminando, incluso estoy acá con mi caneca de la NASA. Ya estoy con nostalgia de esta serie porque es muy inspiradora. Y vamos hablar ahora rápidamente de cuatro puntos importantes del legado que se deja un proyecto. Sea él un proyecto de un país, proyecto de una empresa, de una organización, proyecto personal, no importa. Un buen proyecto puede dejar un legado. Primero, tanto el éxito como el fracaso sirve de legado. Tú te recuerdas que el Apolo 1 terminó con tres astronautas muertos y con la espacionave al piso. Y no salió nada. Ellos querían ir a la luna y no pasó nada. Y ese fracaso generó, desarrolló muchas cosas. Un mejor planeamiento, nuevos equipos, paso adecuado. No quiere decir lento, pero adecuado al ritmo. O sea, el ritmo correcto. Entonces es muy importante. Y el Apolo 11, un éxito tremendo. Chegando ahí a la luna, tú estás viendo ahí los astronautas poniendo la banderita ahí, ¿no? Entonces, eso es que es importante. Tanto el fracaso, el legado del fracaso, como el legado del éxito son buenos para nuevos proyectos. Número dos. El liderazgo es fundamental para el éxito del proyecto. Y el líder es que tiene ese papel. En el caso John Kennedy, JFK, que inspiró a él, fue asesinado, como ustedes saben, en 1963. Y el hombre llegó en la luna en 1969. Él no pudo ver. Él no ha visto eso. Lo importante es que su trabajo, ¿no? Su fuerza dejó un legado que inspiró a toda la misión hasta el fin. Hasta hoy, su ejemplo es fuerte, ¿no? Incluso cuando tú entras en la NASA, está ahí la frase de él. Elegir ese proyecto no porque era fácil, pero porque era difícil y eso iba a desarrollar los Estados Unidos, lo que logró. Entonces, la importancia del liderazgo. Tercer punto. La inversión sirve no solamente para el proyecto en sí, pero esa inversión sirve para otras cosas. Entonces, ahí tú ves cómo está la tecnología de la información, los celulares, los computadores, tantas cosas. Hoy día, si no hubiera el proyecto espacial, no habría Google Maps, no habría el Waze, ¿no? Todo eso son cosas que tenemos porque hay toda esa inversión. Esta inversión sirve para muchas y muchas otras cosas. Eso es absolutamente importante. Y un país tiene que saber eso. Ahora no es gastar por gastar, pero una inversión que va a dar otros desarrollos. Y el cuarto punto, el pionero, ¿no? El que hace primero, deja un legado para la historia y respeto a autoridad. Muy importante esa autoridad porque todos respetan a Estados Unidos. Como hoy, otras naciones tienen ese respeto. Imagínate que como Brasil tiene Santos Dumont, que fue el que hizo el primer vuelo de avión, que inventó el avión. Por eso tenemos la Embraer acá en Brasil que hace aviones. Entonces, ser pionero es muy importante. Y tú puedes ser pionero en tu proyecto, en tu empresa, en tu organización, tu país, tu vida. Y ese ejemplo tuyo puede servir para otras cosas. ¿Está bien? Entonces, con eso terminamos. Y si tú quieres alzar vuelos más altos, prepárate. Haga los cursos de AcelerExport en español. Tú tienes el de negociación, que es muy bueno. Acá tú ves acá el link. Todo necesita negociación. Te recomiendo. Si te gustó el video, deja un like. Comparte con tus amigos. Porque hay que dividir lo que es bueno. Y nos vemos en los próximos videos. Siempre con la misma calidad de AcelerExport. Saludos a todos. Gracias.